Padre, Dios, Creador de los cielos y de la tierra, del mar y todo lo que en hoy habita, en el nombre de Tu Hijo amado pido la presencia de Tu Espíritu Santo. Pido que Tú te hagas real, ministra en el poder del Espíritu, cada vida, cada mente, cada corazón. Bendícenos hoy con Tu Palabra, ministranos, sánanos, restáuranos, haz la obra por la cual, Dios mío, Tú has enviado la Palabra en este día. Te daremos la gloria, porque sólo el Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, y Amén, Amén. Mientras lo tienen, también quiero dar gracias al Señor por cada uno, primeramente por mi pastor, los pastores, los ancianos, los líderes, y todos aquellos que Dios ha llamado para hacer posible este ministerio. La obra no es de un solo hombre, aunque Dios llama, en el caso de nuestro pastor y los ancianos, a estar al frente, pero todos contribuimos, desde el que limpia, los que están en las cámaras, los que traducen, los que editan, los que interceden, los que trabajan con los niños, los que trabajan allá en la transportación. Todo es un esfuerzo, y agradecemos también sus oraciones y sus atenciones que han tenido para conmigo. En el nombre del Señor les doy las gracias. Amén. Leemos. Mateo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, y le seguieron grandes multitudes, y los sanó ahí. Entonces, vinieron los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. El que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, Si es así la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces, Él les dijo, No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. Pues hay enucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay enucos que son hechos enucos por los hombres, y hay enucos que a sí mismos se hicieron enucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amén. Bendecimos al Señor. El Señor nos ha mostrado en los capítulos, en las ministraciones anteriores, que son muchas las causas, por qué hay un divorcio. Y entre todas esas ministraciones, Dios nos ha dado diferentes panoramas, nos ha dado diferentes perspectivas, de mirar por qué el hombre y la mujer se divorcian, por qué todo matrimonio que comienza se destruye. Con nuestro pastor, él nos ministraba que el 70% de las consejerías pastorales son causas de divorcio, de matrimonio. Pero aquí vemos que Jesús, que Jesús les dice algo más importante, que dice que ellos le vienen a exponer su causa, pero Jesús los lleva al principio. Ellos le exponen que Moisés les concedió algo permisivo, y entonces ellos vienen a decir que exponer su causa, como hemos explicado anteriormente. Y entonces el Señor le dice, el problema es que ustedes no han visto al principio. Y en cada palabra de aquí hemos aprendido que cada palabra tiene una implicación, una aplicación, una enseñanza. Pero la administración que tiene para nosotros es, vamos a leer otra vez el versículo 3. Entonces vinieron a ver los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito el hombre a repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Vamos a parar aquí en estas palabritas hoy. ¿No habéis leído? Y yo no sé si cuando usted se casó o cuando se quiere casar, ha leído. Simplemente usted lo que más aflora es porque me enamoré, porque me emocioné, porque me gusta, porque las demás causas que hemos puesto, porque me quiero ir de la casa, porque me estoy quedando viejo, me estoy quedando solo, y necesito un acompañero, un compañero, o en el caso de aquí que se quieren divorciar, porque ya esta mujer ya no, o este hombre ya se acabó el amor. Pero Jesús les dice, no habéis leído, ellos vienen a tentarle, nosotros les pusimos la vez pasada que es tentarle. Tentar a Dios es querer obligar a Dios a hacer algo que no está de acuerdo a su plan, a su naturaleza, a su propósito, a su pacto, es querer obligarlo, forzarle a hacer algo que Él no ha dicho, que Él no quiere, que no está en su voluntad y que no está en su propósito. Y aquí Jesús no les permite que sigan en su pensamiento, Jesús trata o los lleva, dice, es que el problema de ustedes es que no han leído al principio y la pregunta debería ser también para nosotros, ¿hemos leído el principio? ¿Y a qué principio se refiere? Yo veo que el principio a que Dios se refiere es al Génesis. Dice, no habéis leído, no habéis leído, es una cosa, no habéis leído el que los hizo y dice, no habéis, una cosa, no habéis leído el principio, otra cosa, al que los hizo y quién es el que los hizo, Dios, el Padre, el Señor, el Creador. Dice, una, quiero que ustedes entiendan algo, su causa y las causas se van a destruir o no van a ser cuando ustedes vayan a leer el principio, cuando ustedes entiendan el principio, cuando conozcan aquel por quien son todas las cosas. Dice, del que los hizo al principio y señala dos cosas, varón y hembra, muy importantes hoy, dice varón y hembra, dice principios y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y hace referencia al Génesis que Dios creó un hombre y una mujer, no creó Dios dos hombres y dos mujeres, creó hombre, varón y hembra y luego dice padre y madre, sin padre y madre no hay reproducción, no hay familia, muy importante eso para hoy. Guardalo ahí un poquito. Antes de seguir y quiero introducir la parte final para después concretarlo mientras se vaya dando el mensaje. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Si ustedes recuerdan cada una de las ministraciones de lo que Dios nos ha dado en la demanda que hay, el peso que tiene un matrimonio, el peso que tiene un matrimonio es fuerte porque todo lo que pasa en ese matrimonio va a reflejar lo que es la relación entre Cristo y la iglesia que es su esposa. Todo lo que pasa en ese matrimonio prácticamente tiene que reflejar la relación entre Dios y su iglesia. Así que el matrimonio tiene un peso de gloria. Y si nosotros no entendemos el principio al que los hizo, el pacto, la unidad, la naturaleza, entonces constantemente van a surgir muchas causas. Y entonces dice los discípulos, yo entiendo aquí, dice aquí, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa es una respuesta de lo que ellos habían percibido porque ellos tenían, por lo que vemos aquí, había una inmadurez. Ellos, acuérdense que aquí vieron con los discípulos y los discípulos estaban en un aprendizaje, estaban en un discipulado con Jesús y ellos iban a ser los próximos que iban a llevar y seguir el ministerio de Cristo. Así que la respuesta de aquí de ellos es inmadura. Ustedes se recuerdan el último mensaje que hablamos que cuando una persona va a casar debe haber al menos alcanzado un grado de madurez y lo expusimos de acuerdo a que las naciones ponen que hay una edad para que ese joven o esa joven pueda casarse, que la mayoría de nuestras naciones son los 18 años. Es porque las naciones o el town o los estados quieren asegurarse que la persona tenga la capacidad, la madurez para poder llevar a cabo y ser responsable y tener un trabajo y poder sustentar y administrar esa familia. Pero vemos aquí que la respuesta de los discípulos es todavía inmadura porque en este pasaje nosotros vemos que ellos estaban respondiendo de acuerdo a lo que habían visto, lo que les habían mostrado los fariseos, lo que estaba en el ambiente que estaban en este caso, el contexto es Roma, que Roma estaba bajo los Herodes y los Herodes estaban acostumbrados a vivir en homosexualismo, estaban acostumbrados a hacer cosas aberrantes que aún dormían con su mamá, aún dormían con sus hermanas, se quitaban a la cuñada, por ejemplo, ahí como el caso de Juan el Bautista que acusa a Herodes y le dice la mujer que tú tienes no es tuya y entonces su respuesta de ellos es conforme a su perspectiva que tenían y su respuesta es con una inmadurez y como Jesús les está poniendo la demanda, entonces ellos dicen si es así no conviene casarse y yo creo que si nosotros vamos a recordar todo lo que Dios nos ha dicho digo wow si es así yo creo que no me hubiera casado todavía ¿verdad? ¿o qué piensa usted? porque ellos responden si es así la demanda y que no hay salida y que no hay otra opción y que hay un propósito y que no hay otra opción entonces dicen si es así entonces no conviene casarse es muy difícil la demanda pero miren lo que sigue adelante entonces se le dijo no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado a quienes es dado habla de una dádiva ¿qué es una dádiva? es la gracia acuérdense que ellos vienen aquí dice que Jesús que por la dureza de corazón y la dureza de corazón no es contra la mujer o contra el hombre sino primeramente la dureza es contra Dios porque de quién es que se está desligando a la persona se está desligando del propósito de Dios de su pacto con Dios y entonces la dureza del corazón según el diccionario si no mal recuerdo es cuando una persona pierde la perspectiva espiritual de los propósitos de Dios entonces se endurece contra Dios y por consecuente se refleja y se manifiesta con su pareja sea el caso del hombre con la mujer o la mujer con el hombre y vemos aquí que dice no todos son capaces de recibir esto entonces Jesús entra aquí recuerden que Jesús entra aquí dice para sanarlos ahí le siguieron multitudes ahí estaban las naciones estaba Israel estaba la iglesia que son los discípulos representando a nosotros y dice aquí Jesús ellos dicen dice si es así no conviene pero Jesús le dice si tú dispones tu corazón si tú le crees a Dios si tú miras a Dios si tú oyes a Dios dice dice al final el que sea capaz de recibir esto que lo reciba o sea Jesús dice yo te doy la oportunidad te doy la capacidad para que lo puedas lograr porque cuando Dios junta o casó en la primer pareja Dios bendijo esa pareja y le proveyó y le dio todo lo que necesitaba para que lo pudiera lograr amén y yo quiero que nosotros entonces vayamos también a Marcos capítulo 10 para comprender algo más aquí que es el mismo pasaje pero con algunas palabras que no incluye Mateo Marcos capítulo 10 dice levantándose de ahí vino la región de Judea allá al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía y se acercaron a los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer él respondiendo les dijo ¿qué os mandó Moisés? ellos dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla respondió no Jesús les dijo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento versículo 6 ahí es donde vamos a ir a concentrarnos hoy pero al principio de la creación y quiero conectarlo con Mateo cuando dice déjenlo ahí pero conectarlo cuando dice no habéis leído y ¿qué es lo que le está diciendo que no han leído? ¿qué es lo que no han leído? el principio ¿qué? el principio de la creación varón y hembra los hizo mire como Jesús enfatiza no haber pero el principio de la creación se está diciendo para que el hombre y la mujer se casen primero deben y haber leído ¿qué deben haber leído? el principio de la creación dice pero por esto dejará el hombre a su padre y madre si no hay padre y madre junto no hay reproducción así que no se engañen que hombre y hombre y mujer no se engañen y te hundas en el pecado por eso dice se unirá su mujer y los dos en una sola carne así que no son ya más dos sino uno por tanto lo que Dios juntó lo que Dios unió el propósito la naturaleza el gobierno de Dios la verdad de Dios dice no lo puede separar el hombre mortal el hombre que Dios creó no le puede dañar las cosas a Dios aquí Jesús lo dice con amor pero con una autoridad y firmeza y dice lo que Dios juntó no lo separa el hombre dice aquí en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo fíjese que el discípulo el discípulo los fariseos se fueron con su dureza y su y todavía su rebelión para decir porque dice que fueron a él para tentarle para que sacarle a él que él no quería ellos para seguir en su error pero aquí vemos otro ángulo más de la escritura como leímos en el Mateo donde Jesús ellos preguntan si es así no conviene y Jesús le dice a quienes es dado es la gracia que Dios da para poder lograrlo y esos discípulos van y otra vez se juntan con Jesús y le dicen aquí por tanto dice en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo o sea a ver explícanos con más amplitud y le dijo cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella muy importante estas palabras hoy varón al principio haber leído al que los hizo varón y hembra y adulterio y fornicación le voy a decir porque vamos ahora a Génesis y muy importante que Dios te da la victoria para hacerlo porque el más interesado en querer hacerlo es él porque es su propósito amén vamos entonces vamos a leer no habéis leído habéis leído vamos a leer entonces lean junto conmigo si me ayudan a proyectar aquí quiero que mientras yo leo ustedes también lean ok no dejen solamente que el predicador lo haga ustedes también están aquí para ser edificados como yo y cada uno que estamos aquí en el principio ayúdenme a leer creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz y veo dios que la luz era buena y separó dios la luz de las tinieblas y llamó dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día luego dijo dios hay expansión en medio de las aguas más fuerte iglesia quiero que dios quiere escuchar a su iglesia y separe las aguas de las aguas hizo dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo dijo también dios júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselo seco y fue así y llamó dios a lo seco tierra y en la reunión de las aguas llamó mares y vio dios que era bueno después dijo dios produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vi dios que era bueno y fue la tarde y la mañana un día el día tercero dijo luego dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años dejámoslo ahí hasta ahí Jesús les dice no habéis leído el principio de la creación ahora estamos leyendo ¿verdad? en el principio de la creación aquí dios está diciendo que les está diciendo sus causas van a destruirse cuando ustedes vayan al principio ellos le dicen pero moisés dice eso es después del pecado antes del pecado ahora nosotros estamos en esta condición pecaminosa pero los que hemos sido salvos hemos sido regenerados por el espíritu y tenemos ahora el espíritu nuevo que nos ha vuelto a la imagen con la que Dios nos creó que es la imagen de Dios la imagen de Dios es la naturaleza de su carácter de amor y bondad aquí el hombre aquí 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 dice que no habéis leído lo que Dios hizo al principio en el principio aquí de la creación Dios era el todo en todo Dios era el todo en todo no había opción Dios era el todo y en todos y como es la visión de esta casa que Dios quiere que vuelva a ser Dios el todo en todos pero si hay divorcio o hay matrimonio del mismo sexo Dios no puede ser el todo pero Dios se tomó a sí mismo para crear y revelarse si nosotros hemos leído ahora podemos ver que en cada cosa que Dios hacía estaba revelando su naturaleza su carácter sus propósitos sus principios el hombre no tenía pecado aquí y podía escuchar a su Dios aquí podemos ver todo lo que Dios hizo se reproduce cada palabra de Dios traía traía vida traía traía luz traía reproducción traía propósito traía forma cada criatura tenía una función interdependiente una de la otra pero cada una en su especie y en cada una en su género ahí vemos la unicidad de Dios también la verdad de Dios el poder de Dios la gracia de Dios mientras yo leía esto preguntaba me preguntaba yo por el Espíritu Santo y le preguntaba al Señor decía Señor Adán tenía Biblia que usted piensa Adán tenía una Biblia no tenía Biblia tenía las Escrituras vamos a ver que dice la Escritura vaya Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 versículo 16 en adelante si no mal estoy no tenía una Biblia en sí escrita pero vamos a ver que dice la Escritura Romanos capítulo 1 versículo 19 perdón capítulo 19 si lo pueden proyectar aquí también para que los hermanos que están aquí o los que no traen Biblia hay unos que traen Biblia porque lo que de Dios se conoce lo que de Dios se conoce acuérdense que Jesús le dice ustedes no han leído el principio de la creación porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto cada obra que Dios estaba haciendo le estaba enseñando a Adán antes de que Dios le trajera a la mujer a Adán le estaba manifestando su naturaleza su carácter su orden su gobierno si sigue leyendo el relato de la creación dice que hizo lumbreras para que señoreas en el día la lumbrera mayor y la menor para la señorear en la noche habla de gobierno habla de orden y entonces estamos diciendo que Jesús les dice el problema de ustedes que no han leído al principio y hemos dicho también que Jesús les dice varón cuando ellos le vienen a decir es lícito al hombre el hombre está reclamando su derecho y Jesús los para y dice a ver vamos a pararnos palabra por palabra siéntate ahí como dices ahí es un poquito aquí un poquito allá y vamos a aprender y vamos a ver si tu derecho o tu tienes la razón ellos argumentan que después del pecado Moisés se instituyó y que se puede el hombre divorciar y podemos explicar y decir que también es la voluntad permisiva pero Jesús yo no veo que les dé la voluntad permisiva él dice vayan al principio amén entonces dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto o sea que mientras estaba Adán ahí y antes de que Dios le entregara a la mujer Adán estaba aprendiendo de Dios estaba diciendo Dios tiene un orden Dios gobierna cada naturaleza tiene un género no se puede mezclar cada especie tenía un día una hora tenía un régimen de vida intercalado en la unicidad de Dios en la naturaleza de Dios en el poder de Dios y Adán estaba entendiendo eso sigamos dice pues Dios se lo manifestó entonces tenía o no tenía Biblia Adán no tenía en sí una Biblia escrita pero como no tenía el pecado entonces puedo entender que él podía claramente mirar lo de Dios claramente él podía decir wow es como si usted entra a un lugar por ejemplo se entra aquí dice wow tiene un orden las sillas el altar la hora de la adoración la hora de los niños allá usted empieza a percibir dice tiene esto un orden por el cual debo de guiarme y aunque usted venga mal creado mal educado por primera vez y si entra y usted ve que todos en el momento de la adoración usted se calla o de la oración y todos se paran usted como dice bueno aquí creo que todos están quietos yo me estoy quieto estoy ilustrando o usted entra a una oficina y o por primera vez va a una corte y el juez dice y se levanta el juez y va a empezar a hacer su no sé cómo se llame pero si dice todos quietos y usted por primera vez cuando a mí me tocó una vez ir y ve que como el policía dice que no va a haber ningún nadie hablando nadie moviéndose todos quietos usted inmediatamente mira lo que está pasando alrededor y usted empieza a aprender oh aquí se mueven las circunstancias se mueven así ¿verdad que es así? entonces dice aquí porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa el pasaje está aquí hablando del extravío del hombre en su pecado y muy importante lo dije porque Jesús enfatiza varón y hembra y habla de adulterio y de fornicación pero antes de ir allá para entrar allí quiero seguir avanzando aquí cuando Dios era el todo en todos él empezó a crear y en esa creación en cada creación que él hacía Dios iba revelándose ¿qué dice Romanos 1? porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto o sea que Dios en cada cosa que él iba haciendo se iba revelando iba el ejemplo de hace una de las administraciones anteriores fue que cuando Adán dio ese león él pudo ver el poder de Dios minimizado en una bestia y pudo ver la ferocidad en ese tiempo no había todavía antes del pecado no había no se comían entre ellos pero pudo ver la fuerza y la Biblia se compara con él mismo se compara con el león de la tribu de Judá pudo ver la oveja él es el cordero de Dios entonces pudo Adán percibir ya él estaba percibiendo lo que de Dios quería que cada especie tenía su naturaleza cada semilla estaba en su orden y desde ahí del Génesis empezamos a ver que Dios tiene un orden y por eso Jesús les dice el problema de ustedes como matrimonio primeramente tú como hombre porque él viene a reclamar el derecho dice el hombre dice a ver párate ahí vamos a ver qué es el hombre primeramente es un varón y qué es un varón y dice la función que debe tener un varón la Biblia dice lo leímos en las administraciones anteriores dice que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre entonces el hombre fue creado a imagen de Dios entonces quiere decir que así como cada creación en su naturaleza que Dios creó estaba reflejando el poder el amor la naturaleza la fidelidad de Dios entonces el hombre está percibiendo que así él debía manifestar también eso en aquello que Dios le iba a entregar le iba a entregar la creación le iba a entregar una mujer para poder reproducirse y poder continuar el propósito entonces vemos aquí que Jesús los para dice vamos a ver tú estás funcionando primeramente como varón porque le está diciendo que él quiere divorciarse para irse con otra entrar en adulterio en fornicación y poner un pretexto y pedirle torcerle el brazo a Dios tentarlo para hacer algo que él desde el principio jamás ha estado en su corazón mientras he estado leyendo las escrituras puedo ver que Jesús cuando vinieron a preguntarle lo que pasó por su mente eterna cuando le preguntaron por eso él su respuesta no habéis leído el principio Jesús fue a ese principio y dijo todo lo hermoso lo precioso que yo hice con amor porque los salmos dice porque hizo los cielos porque para siempre su misericordia lo que hice con misericordia con verdad ahora el hombre lo quiere venir a dañar a destruir y Jesús dice vamos entonces al principio ahí van a terminarse tus causas entonces dice vamos a ver si tú estás funcionando y Adán entonces debería conocer ahí que cuando cuando Dios estaba dando las semillas las plantas estaba diciendo soy padre que te voy a suplir Adán debería entender que iba a ser un día padre que iba a reflejar a su padre no vamos a entrar todo en eso ahora pero para avanzar en lo otro que la línea que tiene hoy Dios hoy pero vamos a ir dejando eso establecido para la siguiente entonces dice como padre era sacerdote porque ministraba a Dios y después iba a ser primeramente iba a ser esposo y luego iba a ser padre por eso Jesús dice no habéis leído varón y hembra los hizo y antes de que le entregara a esa mujer Dios empieza a revelar a Adán para decir de la manera que tú estás mirando el diseño de la manera que yo te estoy mostrando como cada cosa tiene su orden cada cosa tiene su tiempo su día su hora así tú me vas a representar en ese matrimonio que te voy a entregar te voy a entregar la creación la vas a someter Adán vas a ser mi agente en esta tierra vas a ser mi representante tú te vas a enseñorear y no las cosas se van a enseñorear de ti dice aquí entonces mirarlo entonces ahí Adán también tenía que mirar a Dios si nosotros recordamos lo que hemos leído dice que cada vez que Dios hacía algo dice y miró Dios que era bueno nos hemos parado a mirar si lo que estamos haciendo es bueno en nuestro matrimonio cada vez que Dios hacía algo dice y lo aprobaba y vio Dios que era bueno pero paraba se paraba miraba y porque Dios aprobaba que era bueno porque dice si está de acuerdo a mi carácter a mi nombre a mi naturaleza por cierto el nombre de Dios no tiene que ver con letras aunque tiene una letra el nombre de Dios tiene que ver con su espíritu con su carácter con su naturaleza con su orden con su gobierno con su unicidad con sus metas con sus proyectos y aquí Dios dale un aplauso si alguien quiere dar un aplauso amén y aquí Adán está conociendo por medio de la creación él ya estaba percibiendo las cosas de Dios entonces antes de que él se casase él tenía una revelación del mover del orden de la gloria de Dios porque cada palabra anunciaba cada palabra que Dios decía anunciaba hablaba y creaba y Dios miraba y aprobaba ahí vemos estructura vemos plan vemos orden vemos como te decía sea juntas júntese haya produzcan o sea que lo de Dios se mueve lo de Dios crece lo de Dios se multiplica y con una ruptura de matrimonio que estás haciendo llevándolo a en vez de hacer que se multiplique que crezca que estás haciendo lo estás pisoteando y destruyendo por eso Jesús dice lo que Dios juntó no lo puedes tú separar si yo me esforcé como para Dios por decirlo así porque Dios no se cansa si Dios me esforcé y en mi en mi dimensión eterna y espiritual me tomé a mí mismo para expresarme en medio de la creación y para manifestarlo en un matrimonio porque quien eres tu hombre para altercar con tu creador ahora y venir a decirme que quieres que yo apruebe eso Dios miraba y aprobaba que era bueno porque aprobaba vamos a decir porque salía porque todo salía de Él la Biblia dice que todo fue creado en Él por Él y para Él y todo lo hizo en amor por amor y para amor porque ese matrimonio era en amor y dice el libro de Cantares no hemos llegado allá pero dice que ese amor debe llegar a la máxima expresión usualmente los matrimonios empieza un poquito ahí más o menos en el un poquito digo porque no llega a la máxima porque en el matrimonio es la culminación para llegar a la máxima expresión usualmente los matrimonios solamente en el noviazgo están enamorados se casan y se desfuma todo y lo que están pensando es a ver cómo me zafo por qué me casé con este cómo no me fijé en el otro cómo no me fijé en aquella por qué no escuché antes esto y en vez de que eso crezca se multiplique reproduzca manifieste gloria de Dios es todo lo contrario entonces Dios miraba y aprobaba has mirado y has aprobado podía aplicar lo de la luz también porque Dios trajo primeramente luz ahí no había sol ni luna no que hizo la luz para aquellos que piensan que Jesús fue creado dice trajo la luz o sea la trajo a la existencia dice la Biblia en Apocalipsis que la ciudad no necesita de sol ni de luna porque el cordero la lumbrera de Dios la alumbra todo desde ahí amén había desorden en la creación porque todavía no estaba el propósito y Dios dice sea la luz o sea trae de algo que ya existía lo trae a la existencia dice el libro de Juan dice que él era la luz de los hombres Jesús dijo cuando sanaba a la gente le liberaba y perdonaba sus pecados dice todo el que me sigue dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas porque tiene la luz de la vida Juan 8 12 dice entonces que estamos leyendo aquí que que entonces Adán prácticamente no tenía una Biblia escrita pero si Dios estaba dando a conocer para decirle entonces cuando yo te entregue a la mujer tú vas a poder gobernar ordenar ser como yo en carácter y en naturaleza y vas a guardar la unidad por eso Jesús les hace énfasis dice no habéis leído que al principio varón y hembra dice una cosa serán una y Dios permitió cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo no es que a Dios se lo olvidó nosotros en las anteriores administraciones vimos que Dios le trae a Adán cada criatura y le muestra y le dice y deja que Adán pueda ver dice vamos a traer otra vez el ejemplo del león dice para que este león dice este león no puede quedarse así vea el leoncito o león sote como lo haya visto y dice wow que belleza que majestad que fuerza pero esto no puede quedarse así esto debe multiplicarse porque la palabra de Dios es eterna porque cada vez que la habla crea y dice entonces debe tener una hembra no dijo debe tener otro león ni el mismo león quería otro león la misma naturaleza nos enseña el orden de las cosas y entonces él va y dice leona dice aquí está tu leoncito y supongamos que hizo un matrimonio y Dios le estaba enseñando a su niño Adán como debía hacer las cosas y dice tú leona león y así cada especie con cada uno y cada uno en su orden en su día en su habitad y entonces dice pero estos necesitan reproducirse para que haya muchos leones estos elefantes están reproduciendo para que haya muchos leones para que lo de Dios llegue a la máxima expresión para que el propósito de Dios que se cumpla y cuando él ve todo eso dice pero entonces yo varón león leona elefante elefanta jirafa caballo yegua dice entonces el varón varona dice yo entonces Dios se da cuenta Dios le hace percibir decir que mires que tú estás solo y ahora está creciendo el Edén esos animales empezaron a multiplicar todo empezó y dice y entonces él empezó a ver yo necesito una ayuda una ayuda que y dice que los fariseos ven aquí a decirle que la quiere rechazar como entonces la va a rechazar primero Dios le deja entender a Adán y le dice le deja entender tú no vas a poderlo hacer solo necesitas una ayuda o sea eso que dice la palabra yo entiendo así que Dios dijo que no era buena solo era para hacer entender al hombre cuánto tiempo estuviste tú solo ahora valora a la mujer que te traigo valórala estímala y la naturaleza caída corrompida del hombre dice ahora la quiero repudiarla acuérdense la palabra repudiar que la palabra repudiar es rechazar destruir pisotear menospreciar quitarla de en medio decirle Dios no sirve lo que tú hiciste y entonces aquí Dios lo deja mirar que él diga aquí hay eso se está multiplicando las tareas son más ahora necesito una ayuda idónea y cuando le trae la ayuda idónea entonces yo tengo que transmitirle porque la saca de él recibe vida de él como la iglesia recibe vida de Cristo y dice entonces tengo que enseñarle lo mismo de que emprendí en el principio esto está avanzando yo tengo que enseñarle lo mismo orden gobierno autoridad sujeción obediencia sometimiento reino que Dios siga haciendo el todo dice tengo que enseñarle esto que tengo que transmitirle a ella también por eso dice la palabra que el hombre es gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre o sea lo que yo soy va a ser ella puedes mirar como Dios dijo y miró Dios puedes mirar tu matrimonio puedes mirar ahora en ti mismo mirar y ver si lo que tu matrimonio está haciendo como al principio está haciendo está llevando la gloria de Dios o que hay en nuestra casa esa respuesta contéstatela tú misma pero aquí hay sanidad porque el Señor dijo que trajo vino la palabra para sanarlos ahí y cada vez que Dios hablaba traía vida cada vez que Dios hablaba creaba transformaba multiplicaba y Dios está hablando y está creando en ti conciencia primero está creando en ti un redargumento del Espíritu y también te está dando la vida también para que lo logres amén pero vemos que todo eso hermoso iba funcionando precioso ahí vemos ahí que había luz dice que en Dios no hay tinieblas en él empezó a separar si lo aplicara a los matrimonios dice en Juan dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él tinieblas es cuando algo se esconde de la luz y cuántos matrimonios se esconden para que no le vean el texto para que no le sepan la cuenta para que no sepan cuánto es su cheque tinieblas tinieblas y no hay luz debe haber luz debe haber luz sea la luz y desde ahí podemos ir viendo cada si nos detuviéramos en cada aplicación cada cosa cada orden de ahí podríamos ver lo mal que estamos pero lo bueno que vamos a estar cuando volvamos al principio génesis 1 27 28 génesis 1 27 28 vamos desde el 26 desde el 26 y me ayudan a leer entonces Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen cuando la Biblia dice que habla del hombre está hablando del género humano aunque primero hizo al varón pero acuérdense que en cada creación tiene su naturaleza su especie y había un orden ya de multiplicación así que dice la Biblia por ejemplo en el caso de Abraham dice que Abraham traía en sus lomos la descendencia los lomos si no mal estoy es aquí entonces Adán ya traía aquí el género humano eso incluía a la mujer dice entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen con nuestro carácter con nuestra naturaleza las aguas que creó Dios la luz reflejan la pureza la limpieza de Dios y a todo le daba honra y dignidad a Dios a cada una de sus cosas y le bendecía y dice hagamos al hombre a nuestra imagen había honra conforme a nuestra semejanza y señore el hombre debe señorear en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios Dios solamente bendice lo que es como Él mientras estaba leyendo esto Dios me dijo allí dice en el pasaje de Mateo 19 dice que la única causa es que no se que se quiebre el matrimonio es adulterio y fornicación el primer adulterio se generó y la fornicación en el Edén y lo vamos a ver ahorita y el primer adulterio que es adulterar adulterar cambiar la naturaleza trastornar fornicar es hacer algo ilícito en el caso de lo matrimonio es tener relaciones sexuales ilícitas con alguien que no es tu mujer o tu esposo o vivir en un libre entonces en el Edén hubo un adulterio y hubo una fornicación también y lo contra el primero que se hizo fue contra Dios y mientras estaba leyendo y eso es una traición porque Dios al darle todo al hombre le estaba delegando imagínese que usted tiene un negocio y crece prospera y de repente usted empieza a preparar a otra persona y lo hace digno de su confianza y después le entrega todo así como José como faraón le entregó todo a José y de repente lo traiciona y usted le da las firmas para que cuando usted no esté usted pueda firmar él pueda firmar esa persona pueda tomar decisiones pero supongamos que esa persona le roba todo que se han dado casos que sería eso una traición una deslealtad y en el Génesis vemos que hubo una traición contra Dios y vamos a ir bien eso porque Jesús dice de la única manera que yo no apruebo es adulterio y fornicación es de la única manera que yo no apruebo y dice aquí que Dios bendijo al varón y la hembra así que aquellos que sistemas que se están creando o ideologías o vanos razonamientos que quieren casar hombre con hombre y mujer y mujer no invoquen el nombre de Dios porque Dios no va a bendecir eso Dios no va a bendecir jamás lo que no está de acuerdo a su naturaleza su carácter su propósito su verdad su justicia su pureza su limpieza su honra su dignidad y no va a bendecir eso así que eso es una apostasía de aquellos que se dicen ser padres o pastores o ministros o lo que sea que casan eso Dios jamás va a estar ahí en ese asunto entonces no hagas el ridículo ni quieras ofender a Dios diciendo que te casaste porque Dios nunca va a aprobar eso aquí dice que aprobó lo que Él hizo lo que Él formó lo que Él creó lo que Él estableció en su reino en su propósito por eso dice el libro de Romanos otra vamos a ir otra vez para allá que lo que de Dios se conoce es visible en la creación si no quieren entonces leer su Biblia entonces miren el orden de la creación y sé también que y sé también y Dios lo sabe mejor que yo que hay muchos que llegaron a esa condición por muchas causas puede ser maldiciones genacionales puede ser que de niño de niño lo abusaron puede ser que como dije la vez pasada la reacción de la mujer porque el hombre no ha podido sustentar lo que Dios ha creado desde el principio entonces puede ser que por esa causa sea pero a final de cuentas no está en armonía con Dios y no es pretexto tampoco aleluya algo sucedió todo iba en marcha todo iba perfecto todo iba precioso en ese edén en esa creación todo iba caminando perfecto hasta que sucedió algo entró Satanás entró el adversario Dios mismo cuando empieza a crear todo hizo provisión ahí podemos aprender y hay que aplicar no lo va a hacer ahora pero Dios mismo hizo provisión dijo yo sé que el hombre me va a traicionar me va a dar la espalda un día también le va a creer más una serpiente que a mí y aún con todo y eso Dios hizo provisión el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo preparado para nuestra salvación se anticipó para darle al hombre una oportunidad como le preguntaron los discípulos aquí si es así al hombre no conviene pero él dice pero a quien crea que se dispone le es dado la gracia la dádiva está alcanzable no es tal no es difícil está alcanzable para aquellos que en vez de endurecerse dicen si yo estoy de acuerdo contigo Dios con tu propósito con tu creación con tu orden entonces dice aquí que pasó algo cuando Adán y Eva se sometieron al pecado a la serpiente dice que entonces vamos a leerlo Génesis 3 capítulo 3 versículo 1 vamos a leer desde ahí pero lea conmigo ok porque dice Jesús que tenemos que leer leer el principio pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio a la mujer que el árbol era bueno vamos a avanzar vamos a avanzar hasta el 9 por favor perdón para acortar el tiempo para administrar el tiempo Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo el hombre que estaba caminando en libertad ahora tiene miedo muy importante esa palabra guárdenla para ratito tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí y dije se escondió tres cosas ya entró con miedo se vio desnudo tuvo miedo se encontró se escondió y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? has comido del árbol que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ahí podemos ver que todo lo que hace uno lo que hizo ella lo hizo él lo que hace él lo hace ella eso también pasa en el matrimonio el que se une al Señor es un espíritu con Dios el que se une el varón que traiciona a su mujer o la mujer que traiciona a su marido adultera primeramente y fornica contra Dios porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo y trae esa vileza y esa deshonra a su esposa y a toda su casa y a su descendencia lo que hizo lo que hizo ella no fue inocente lo afectó y por su consecuente afectó toda la creación si lo aplicamos prácticamente nosotros en una congregación en una familia una persona que esté en adulterio y fornicación afecta toda la casa afecta todo el propósito todo el ministerio aunque Dios examina a cada uno pero no podemos caminar así iglesia de Dios no podemos caminar así porque Dios es un Dios santo y te da la oportunidad de lograrlo que dispongas tu corazón no podemos representar a Dios la pureza la santidad lo de Dios en adulterio y fornicación seguimos leyendo el hombre respondió amén entonces Jehová Dios dijo a la mujer que es lo que has hecho y dijo a la mujer la serpiente me engañó comí dice la serpiente me engañó Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar a la mujer le dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces así que aquellos que dicen bueno la biblia no es verdad bueno ve a una mujer cuando da a luz si no le duele o no le duele mire lo que dice aquí que ahora la tierra le produce al hombre espinos sicardos aquellos que quieren dicen pero si Dios creó las hierbas entonces la droga la podemos usar esa ya es la maldición de Dios que crea que sale de la maldición que el hombre provocó para que no pongan pretextos aquí si lees el principio se acaban todas las causas se acaban todos los razonamientos eres libre entonces el hombre que andaba en libertad aquí cayó dice la biblia que entonces cayó en el engaño del diablo que ahora aquellos que Adán y Eva que tenían que enseñorearse ahora el pecado se enseñoreó de ellos ahora se volvieron esclavos del pecado vaya Apocalipsis déjame ver ahora yo me estoy guiando aquí por el espíritu Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos en versículo 8 capítulo 21 versículo 8 pero los cobardes pero los cobardes incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda o sea que Dios no está probando esto todo lo contrario dice el diablo que los engaña y si ustedes se siguen dejando engañar van a ir también a ese lugar al lago de fuego y es que no es que Dios entonces Dios deja de ser un Dios que es amor que nos dice entonces Dios no es amor yo te voy a poner algo práctico que tú lo vas a poder responder a ti mismo si tú tienes una empresa tú vas a aceptar por ejemplo si ponemos un borracho vas a aceptar que en tu empresa donde te ha costado tanto levantarla un borracho vas a contratar un borracho que no puedes contar con él que un día llega un día en otro llega que si está manejando una maquinaria puede matar a otro porque está ebrio tú lo aceptas tú mismo lo aceptas entonces eso responde a la pregunta ¿por qué entonces Dios no lo acepta? porque no está conforme a su naturaleza a su carácter a su propósito no es que sea un Dios sea malo es un Dios que es amor que es justicia que es luz y no puede entrar la mentira y las tinieblas en él la luz por eso se separó por eso dice aquí claramente se separó se separó se separó se separó y Dios está separando ahora las tinieblas que hay en la mente de las personas vamos al Salmo 55 Salmo 55 versículo 10 al 14 estamos hablando entonces que Adán dice el libro en uno de los profetas dice pero vosotros cual Adán traspasó el pacto traicionaron a Dios traicionaron hicieron algo que no estaba lícito traicionaron y le dieron la espalda a Dios y durante el caminar de toda la humanidad el hombre siempre le termina dando la espalda a su Dios aquí hubo treinta y tantos mensajes que Dios nos habló a través de nuestro pastor de que cuando Dios dispersa y dice porque porque el hombre le ha dado la espalda a su Dios y durante todo el caminar del ser humano siempre le termina dando la espalda a su Dios lo hizo Adán lo hizo Israel aún David también lo hizo cuando él adulteró lo ha hecho siempre en su caminar la iglesia también como matrimonio cuando te divorcias cuando adulteras fornicadas fornicas le das la espalda a Dios traicionas a Dios y la y la y la y la y la traición es lo más cruel que puede hacer una persona y habla de la dignidad y de la persona que eres tú y el dolor que siente la persona que es traicionada la deslealtad que se manifiesta capítulo 55 verso 10 dice día noche perdón el versículo 12 55 12 porque no me entregó un enemigo lo cual habría soport porque no me no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aboró aborrecía porque hubiera me hubiera ocultado de él sino que sino tú hombre al parecer íntimo mío Adán era un íntimo ¿verdad? era dice aquí íntimo mío ¿de dónde me quedé? o 13 sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía mi familiar ¿no era su hijo? ¿Adán era hijo de Dios? ¿su familiar? aunque está hablando también de la traición de Judas y parece que también está hablando David cuando lo traicionan también dice de Saúl que juntos comunicabas dulcemente los secretos y andábamos en amistad con Dios en la casa de Dios la cosa la cosa más cruel que puede hacer un hombre y una mujer es traicionar adulterar traicionar es cruel es bajo es vil tenemos que abrir nuestros ojos a la verdad lo más cruel que puede experimentar una persona es que lo traicione el propio que duerme con el que conoce su intimidad ese es lo más pil que podemos hacer traicionar aquella mujer o aquel hombre con el cual hicimos un pacto y Adán y Eva traicionaron a su Dios ahí hubo la primera adulterio y la primera fornicación y el primero que podía haber desligado completamente del hombre y mandarlo a la perdición eterna haber ha sido Dios pero Dios no se puede negar a sí mismo y como dijo dijimos hace rato que él preparó desde antes la oportunidad como Dios la va a dar hoy a aquellos que estén viviendo así Judas también habla de Judas Judas traicionó con un beso a su maestro aquel que Jesús le mostró los secretos que lo llevaba que le mostraba los planes dice Judas con un beso entregas a tu maestro y hoy la hombre la mujer que traiciona que adulteria y que fornica no es un beso son muchos besos con muchas palabras no solamente es un beso Judas es más inocente un beso cuantos besos dan los adulteros y los fornicarios cuantos dan y si eras así o éramos así cuando hemos sido redimidos no debe volver a ser así porque nos ha alabado la sangre de Cristo así que Judas se volvió el traidor vamos a ver Lucas 6 16 si nosotros entendiésemos que todo lo que nosotros hacemos se está escribiendo se escribió el libro de los hechos se escribió el génesis se escribió todo lo que David hizo aunque Dios lo perdonó todo lo que nosotros hacemos la Biblia dice que serán abiertos los libros todo lo que nosotros estamos se está escribiendo ojalá que hoy creásemos conciencias yo primeramente y todos todo lo que hacemos se está escribiendo en un libro lo que es la Biblia es todo lo que ha acontecido desde Adán el pueblo de Dios las obras de Dios pero también las traiciones que le han hecho a Dios Lucas 6.16 si dije 6.16 o dije otro versículo Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor que feo se escucha ahí que llegó a ser el traidor tal que se casó con tal y después llegó a ser que el traidor que se convirtió en un adulterio un fornicario fue a ser el traidor es lo más cruel que puede experimentar una persona aquel que lo conoce su intimidad con el que come con el que le dio a los hijos después traicionarlo veamos como Dios lo ve no como nuestro vano razonamiento lo ve y nosotros a veces podemos también juzgar a los homosexuales y a las villanas pero es el mismo pecado adultar fornicar solamente que tiene dimensiones y alcances diferentes para Dios pecado es pecado envidioso chismoso mentiroso solamente que aquí dice que peca contra el cuerpo y tiene un efecto más grande y más trascendente vamos otra vez a Romanos capítulo 1 capítulo 1 versículo 19 así que hemos visto aquí dice aquí porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto por Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de su eterno poderidad y deidad se hacen claramente visibles desde la creación hay algo que debemos mirar en la creación también cada especie cuando vive su forma de vida Dios recibe gloria de eso yo fui impactado hace unos años estaba viendo un documental de Discovery Channel dije bueno quiero ver algo pero no hay casi nada sano y aún esos documentales están torcidos porque aunque ven la gloria de Dios el orden de Dios dicen quizás tal vez la evolución la explosión y tú dices viendo todo eso dices hay un Dios creador que te está revelando bueno pues quiero decirles que que estaba viendo un documental donde hay del mar y en uno de esos ellos se sorprendieron porque se formaba un círculo grande que era como cuando dice que son los ovnis y ellos se sorprendieron porque no sabían que era lo que lo creaba que estaba tan bien estructurado pero que ellos no sabían cómo surgió y ellos les llevó 14 años escuchar ese animal ver ese animalito no sé cómo se llame pero yo le digo animal o criatura del mar ese animalito tiene un tamaño chiquitito como de una lagartija chiquita y ese animalito para poderse reproducir primero eso que ese círculo lo que él crea es una casa que él hace y hace sus figuras y le pone sus formas según el diseño que tiene de su creador para reproducirse y le pone varias puertas una aquí así como está el altar otra acá otra acá otra allá y después cuando él quiera reproducirse ya que creó todo él se esconde en una puerta y entonces empiezan a pasar todas las hembras y entonces las hembras vienen por cada salida y entran y nada más dan un vistazo y empiezan a mirar aquel cuadro y si no les convence se van y el animalito él se queda ahí no las forza no le dice entra pásate entonces el animalito se queda ahí y después cuando una de esas aprueba y le gusta entra y hay un círculo en el medio y ese animalito entra en el círculo y cuando esa hembra entró ahí entonces sale el macho y se aparea con ella ahí y esa hembra se va y pone los huevos y el macho se queda a cuidarlos nunca más la vuelve a ver dicen ellos y él se queda ahí cuidándola cuando yo vi eso y veía cada criatura dije wow yo me imagino Dios desde el cielo mirando recibiendo gloria honra de lo que es simplemente animalito viviendo su especie viviendo su naturaleza viviendo su propósito a cabo como Dios dije yo percibí como Dios era feliz en su corazón wow está de acuerdo a mi carácter a mi naturaleza a la palabra que di al mandamiento que di y yo dije wow yo mismo me quedé maravillado dije como Dios ve como Dios yo creo que Él se para porque dice el Salmo 104 que Él renueva y da hálito a las criaturas se quita el rostro se turban y deja de ser yo me imagino que Dios está observando cada criatura como se reproduce lo dice en el libro de Job le dice ¿dónde estás tú cuando el burro montés y todos abandonan sus crías cuando el cuervo no le da de comer dice Dios está mirando atento a cada una de sus criaturas y Dios recibe gloria y cada criatura es feliz cuando vive su diseño si tú en el matrimonio vives el diseño de Dios eso es la felicidad segura Dios recibe gloria de eso se multiplica se llena es bendecido imagínese Dios mirando eso y dice wow lo bendigo una cosa es cuando Dios como nos ha enseñado atrás de otro paso cuando Dios te bendice por promesa y por pacto y cuando Dios te bendice por agrado que es lo que nosotros queremos que Dios nos bendiga por agrado entonces vemos que cada criatura refleja la sabiduría la ciencia la inteligencia la unicidad de lo que Dios le mostró su propósito su naturaleza y Dios está manifestando su nombre su vida su gobierno su fidelidad el sol y la luna hablan de la fidelidad de Dios ese Dios dijo que la lumbrera mayor y la lumbrera mayor señoreen dice o sea habla de gobierno pero como Dios gobierna Dios gobierna sirviendo porque Jesús dijo que el hijo del hombre no vino a ser servido sino para servir y desde la creación Dios está sirviendo o sea que el varón si quiere ser el mayor en su casa es el primero que debe de servir se gobierna sirviendo anticipándose a lo que viene no es que seamos locos a veces decimos por el espíritu aquí vemos que hay un orden Dios ordenó dijo por el espíritu mañana hago las lumbreras y a ver que día el mes que viene hago los animales y dentro de 10 años hago Adán andar en el espíritu no significa que hay un orden hay un orden también guiado por el espíritu el régimen del espíritu amén vamos otra vez aquí que es lo que me compete ya por esta parte ahorita Romanos 1 otra vez porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa a quien está hablando aquí ahora ahora aplicándolo a aquellos que quieren acasar hombre y hombre mujer y mujer dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido la dureza de corazón contra Dios profesando ser sabios se hicieron necios y vimos que en el Apocalipsis dice el diablo que los engañaba el diablo que engañó y trastornó la mente del hombre desde el pecado y ahora dice aquí el libro de Romanos que aquellos que se entregan a eso están siendo engañados los hombres y mujeres que quieren vivir hombres con hombres y mujeres están siendo engañados están mintiéndose contra la verdad tu cuerpo tiene eres una mujer tienes senos tienes vagina tienes fisonomías tienes cromosomas pensamientos eres no te engañes contra la verdad la mayoría de ellos son infelices son infelices tienen miedos tienen temores y están haciendo leyes prácticamente para defender sus derechos pero ¿sabes que estás haciendo al hacer leyes? te estás hundiendo más en tu pecado te estás enterrando más en la vileza la verdad dice el apóstol Pablo nada podemos contra la verdad sino con la verdad nosotros estamos muy preocupados y está bien que sigamos orando por lo que están haciendo pero con la verdad nosotros contrarrestaremos el mal con la luz del evangelio en versículo 23 les cambiaron la gloria la gloria de Dios incorruptible el hombre fue hecho incorruptible tenía la gloria de Dios reflejaba naturaleza carácter honra dignidad gobierno ahora si tú haces eso eres esclavo del pecado dice la palabra en Romanos capítulo 6 que no presentes nuestros miembros al pecado porque te haces esclavo del pecado eres esclavo cuando Adán y Eva experimentaron el pecado el pecado entró en ellos y no pudieron con él trataron de poder sacarlo de ellos trataron de poder de ponerse delantales trataron de esconderse que es lo que hace el homosexual se esconde bajo una apariencia de hombre o de mujer y tú sabes el que está escuchando eso el que es eso está peleando con eso porque quiere sacarlo de adentro como Adán y Eva quería sacar el pecado y no vas a poder hacerlo tú solo necesitas la gracia el perdón de Dios Cristo en tu vida para ser sanado y liberado hay oportunidad de Dios dice por lo cual Dios los entregó a la inmundicia hay otra versión que dice les permitió entonces cuando practican eso se entregan a la inmundicia inmundicia es como cuando te aborreces con una cucaracha pasa por tu plato una mosca cuando tú no te puedes sentar en medio donde hay excremento alguien se sentaría donde hay excremento comer donde hay moscas nadie Dios no puede recibir eso Dios no puede aceptar eso no es que Dios deje de ser amor Dios sigue siendo amor pero Dios no puede aceptar la inmundicia lo que eso conlleva dicen las concupiscencias de sus corazones de modo que se deshonraron entre sí deshonras tu propio cuerpo ese cuerpo que Dios hizo con gloria incorruptible el que está practicando eso se envilece se hunde más y si todavía tú mismo estás haciendo leyes o las naciones o quien loco que está haciendo naciones no se dejen engañar están siendo engañados por el Dios de este siglo y se están inundiendo más en un pecado y dice el libro de Apocalipsis dice y el diablo y sus seguidores fueron lanzados al lago de fuego no es que Dios deje de ser amor es que Él no puede estar con el pecado como tú no puedes comer en una mesa donde hay excremento aleluya versículo 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira el diablo que les engañaba dice que entonces dijimos que que Adán traicionó dice la Biblia que cuando Adán dice que cuando estaban sentados a la mesa dice entró Satanás en él entró Satanás en él para traicionar a su maestro hay quienes están así están poseídos por demonios también entró Satanás en ellos y para qué entró para arrastrarte para alejarte de tu creador donde Dios puso al hombre para darle felicidad honra gozo alegría verdad misericordia dignidad y pureza limpieza ahora el diablo te está engañando y te está metiendo dice el diablo que los engañaba los metió a la mentira y te hizo su esclavo eres esclavo del pecado si tú vives así versículo 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador al cual es bendito por los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas hay otra versión que aclara más que dice por eso Dios les permitió porque les permitió porque en su necio corazón en su vano razonamiento vano razonamiento es vacío el pastor habló que es vano que es un hoyo donde se mete el hombre el hombre fue creado por decirlo así como un ente espiritual los salmos dice un abismo llama otro abismo y el diablo te ha estado llenando mira lo que dice el versículo vamos a seguir la secuencia pero más adelante te voy a decir eso dice aquí por eso Dios les permitió otra versión dice así entregarse a eso si tú quieres vivir así no quieres que yo entre para salvarte pues vive así y tú mirarás el resultado jamás te vas a poder reproducir jamás vas a poder multiplicarte jamás tendrás mi bendición estás en tinieblas versículo 27 igual modo también los hombres dejando el uso natural ves naturaleza al principio naturaleza orden divino dice el hondo natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos lo que era dignidad se convierte en vergüenza hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su debida a su extravío estás extraviado del Dios de la verdad del propósito del principio y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios les entregó Dios les entregó la otra versión dice Dios les permitió a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene estando atestados de toda injusticia atestados dice la Biblia que nosotros debemos ser llenos del espíritu llenos de Dios que el hombre se vació pero aquí dice que están atestados sabes que es atestado que ya está full de maldad por eso nosotros vemos todo ese carnaval esos shows que hacen y los que están escuchando Dios te quiere dar la oportunidad y que tenga tener misericordia de ti y sacarte de esa vileza haciendo leyes te vas a hundir más en el pecado te estás envileciendo sino tú mismo te estás hundiendo más y más y más en el pecado y no basta eso porque dice Apocalipsis como leímos dice y el diablo que los engañaba fue arrojado con todos los que lo seguían te está mintiendo segunda de Corintios si no mal está de 2.14 por eso leímos que dice que Jesús dijo varón y hembra dejará padre y madre solamente así de reproducción solamente ese es el diseño divino segunda de Corintios 4.4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos así que los que viven así están cegados por el mismo diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio y al principio dijo Dios sea la luz o Dios está diciendo a cada mente cada corazón por el poder de la palabra del Espíritu Santo diciendo sea la luz dice que le ciega el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios en versículo 6 porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Jesucristo entró ahí en esa aldea de Judá Jesucristo entró para hablarles a los fariseos enseñar a los discípulos a las naciones de Israel Jesucristo está entrando hoy en tu vida Jesucristo está entrando hoy en tu corazón Jesucristo está hablando hoy a las naciones también Jesucristo estoy hablando hoy a los fornicarios y adúlteros porque dice en ese pasaje pero lo único que yo no apruebo y que si se puede desunir es la adulteria y la fornicación la traición contra Dios eso si yo no lo apruebo por eso apliqué también con los adúlteros con los homosexuales y lesbianas o con toda aquella práctica que está fuera del orden de Dios dice Dios yo no apruebo eso amén así que Dios te quiere dar hoy la oportunidad para que tú seas librado como dijeron ahí los discípulos si es así no conviene casarse y ahí les dijo Jesús les dijo les he dado no vamos a leerlo para que no para tener las palabras correctas Mateo 19 amén amén 9-11 esto empezó 9-11 y hoy es día 12 también una emergencia y gobierno de Dios para establecer su reino y que Dios siga siendo el todo en todos entonces él les dijo el versículo el 9-19-11 les dijo no todos son capaces de hacer esto sino aquellos a quienes es dado Dios te quiere dar la oportunidad Dios confrontó a David Dios confrontó a David cuando pecó le dio una oportunidad también y Dios le confrontó con el profeta Natán cuando él hizo tal vileza Dios a través del profeta Natán le dijo le puso un ejemplo que había un hombre que tenía dos corderitas el hombre muy pobre una corderita perdón era muy pobre y había un hombre rico y dice que cuando vino a visitar a ese hombre pobre vinieron a visitarlo quiso hacer un guisado dice que el hombre rico tomó a esa ovejita y le estaba confrontando a David con su realidad y le dijo y le dijo que crees que se debe hacer con este hombre dijo que muera porque eso es lo que debe de pasar que muera dijo y entonces le dijo ese eres tú David dijo Dios te entregó el reino Dios eras un hombre allá entre las ovejas y te levantó en alto y lo has traicionado David y puede decir bueno ese era David que le entregaron un reino le entregaron todo a Dios te dio a ti más que más que un reino terrenal te dio a Cristo te dio a todo lo vas a traicionar tú también vas a seguir en ese pecado y que dijo y que dijo David he pecado contra Dios dijo lo que tú hiciste es aborrecible es vileza pero David dijo he pecado contra Dios así que Dios quiere que esa sea tu respuesta hoy si tú lo estás haciendo o alguien lo está haciendo o alguien está teniendo problemas con eso Dios quiere ser mi hermano o los hermanos del altar pueden ir pasando para terminar con este día con esta administración de hoy pero Dios quiere darle la oportunidad siempre porque cuando Él habla trae vida trae salvación trae redención trae propósito trae bendición aleluya él se suscitó con un cordero y en ese cordero nos dio la victoria porque el hombre fue esclavizado en el pecado y Jesús es el cordero que venció el pecado y la muerte para que si como el hombre había caído en esa en esa vileza en ese pecado en esa mentira en esa esclavitud del pecado ahora Dios echa provisión para que tú ibas en victoria para que tú seas libre no más cadenas no más ataduras no más maldición no más vergüenza no más vileza Él está aquí para levantarte y restaurarte aleluya amén amén adoremos al Señor quiero orar por si hay alguna persona que nos va a ver en el futuro o nos está viendo o está aquí que tenga esos problemas el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo Dios hizo provisión para que salgas de la mentira y del pecado y Él se levantó dentro de los muertos venciendo el pecado y la muerte venciendo el mundo y sus mentiras hoy está aquí para darte la victoria hoy está aquí para romper las cadenas no más cadenas no más ataduras no más mentiras hoy Dios dice sea la luz sea la luz aleluya y a mi pastor aleluya amén sea la luz sea la luz amén 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 sea la luz sea la luz amén amén el ideal del corazón de Dios es regresarnos a como Él hizo las cosas eso es lo que el Señor nos enseñó ahora venga a tu reino y hágase todo aquí como se hace en el cielo hermosa palabra yo bendigo a Dios por esta enseñanza esta y las demás que Dios ha dado al siervo Héctor nos ha ministrado la palabra hablando un tema tan difícil tan complicado y hacerlo con una altura con el espíritu del nuevo pacto espíritu de restauración la verdad Cristo la restauró con amor y nosotros los ministros hay que restaurar la verdad en amor llevar a la iglesia y al mundo hacia el plan de Dios hacia el diseño divino a regresar y mientras él ministraba me acordé de lo que Dios dijo este año de reparar las grietas del templo familiar si ya usted falló ya pasó pida perdón no hubiese de eso pero evitemos dañar el diseño divino no traicionemos a Dios doy gracias a Dios por la palabra y por el espíritu con el cual está siendo enseñada que se nos está enseñando fíjense que alguien dijo que podemos pasar la vida entera maldiciendo la luz perdón maldiciendo las tinieblas y nunca vamos de esa manera a encender la luz o sea refutar el error es una tarea interminable si encendemos la luz las tinieblas se disipan y la luz ha sido encendida hoy y automáticamente las tinieblas se disipan y esa es la manera de enseñar encender la luz ni el diablo resiste la luz como el diablo es el príncipe de las tinieblas la luz le molesta no la resiste la luz le daña la retina al diablo o las retinas de los ojos pero nosotros somos hijos de luz vamos a a despedirnos yo lo voy a despedir con esta bendición Padre gracias por tu palabra bendita gloriosa la manera que fue expuesta con claridad con enseñanza Señor Dios mío llevándonos a tu plan original y porque para ti es tan importante como creador que se siga el diseño algunos piensan que tú eres tan bueno que está dispuesto a destruir lo tuyo para adaptarte a ellos que triste que manera de pensar solo tú nos libras del mal solo tú nos libras de las tinieblas solo haciendo lo tuyo nosotros salimos del desorden y el extravío de metras vidas y eso es lo que tú eso es lo que tú nos expones lo que tú no nos planteas lo que tú nos sugieres y lo que tú nos ordenas y estamos aquí para hacer tu voluntad Señor ardua grande retante desafiante es la misión de la iglesia ser la luz del mundo y la sal de la tierra mientras dormíamos el diablo sembró tantos males en la tierra y ahora cuando despertemos vamos a tener que trabajar más que si hubiéramos permanecido despiertos pero no importa lo mucho que haya que hacer contigo todo es posible así que levantamos nuestras manos nosotros y todos los que están en la audiencia en las naciones para disponernos primeramente pide perdón Señor nuestro Dios por todos nuestros errores equivocaciones y todas las cosas que en nuestras vidas hemos hecho contrariamente a tu diseño divino rompiendo el orden dañándote la creación pero nos volvemos a ti en Cristo Jesús porque hay un camino de regreso y es el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por el velo que es su carne no nos dejaste sin camino Él es el camino no nos dejaste sin verdad Él es la verdad no nos dejaste sin vida Él es la vida sabemos cómo tener vida sabemos cómo regresar aquí estamos para regresar condúcenos a ti siguiendo a Cristo gracias por tu palabra bendice los patrimonios bendice los hogares restaura Dios mío la relación en cada familia de la iglesia reparamos las grietas Señor y este año Dios mío vamos a construir no a destruir a encender la luz no a promover las tinieblas aquí estamos somos hijos de luz y andaremos en la luz a restauración fuimos llamados y nuestra oración siempre será que todos sean en nosotros en nuestras casas en la iglesia en las naciones y en Israel como se hace en el cielo en el nombre de Jesús Aleluya amén amén dele aplauso al Señor este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos 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 Gracias.